Muy bien, hoy estamos listos para recibir la palabra de Dios Y para ello vamos a ir al libro de Daniel Libro de Daniel en el capítulo 6 Daniel capítulo 6, vamos a leer del versículo 7 en adelante Daniel capítulo 6, versículo 7 Dice la palabra de Dios de la siguiente manera Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes Han acordado por consejo que promulgues un edicto real Y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días Demande petición de cualquier Dios u hombre Fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo Para que no pueda ser revocado Conforme a la ley de Media y de Persia Lo cual no puede ser abrogada, o sea no puede ser anulada Una vez se decreta Versículo 9 Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición Número 10, póngale atención, número 10 Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado Entró en su casa y abierta las ventanas de sus cámaras Que daban hacia Jerusalén Se arrodillaba tres veces al día y oraba Y daba gracias delante de su Dios Como lo solía hacer antes Cuando supo del edicto que prohibía que adoraran a otro Dios Que no fuera el rey Él simple y sencillamente fue a hacer lo que solía hacer Repitan conmigo por favor Lo que solía hacer O sea, lo que hacía todos los días Lo que estaba acostumbrado a hacer Que era entrar en la presencia de Dios No importa el decreto del rey Hay un rey más grande que todos los reyes Y ese es el Dios que Daniel servía Y que nosotros servimos también el día de hoy Nuestro tema es Cuando se habla de este pasaje por lo general Se hace énfasis en los leones que se querían devorar a Daniel Pero el énfasis que vamos a hacer en esta mañana es Orando siempre y no solo cuando hay problemas Orando siempre y no solo cuando hay problemas Oremos Santo Padre que estás en los cielos Gracias por la oportunidad que tenemos de dirigirnos a ti De clamar con nuestros corazones Y de entrar en tu presencia Señor Lo más sublime, lo más dulce que podemos hacer en esta vida Es entrar en tu presencia Y recibir Señor tu gracia y tu misericordia a través de ella Tu paz y tu gozo Señor Y la seguridad de que nuestra vida esté en tus manos No importa lo que decrete el rey No importa lo que los hombres se propongan contra nosotros Si tú estás con nosotros ¿Quién contra nosotros Señor? Gracias por esa bendición Y por esa seguridad que tenemos en ti En el nombre de Jesús Amén Amén Gloria a Dios La mayoría de nosotros somos personas reaccionarias ¿Qué quiere decir eso? Somos personas que reaccionan ante los problemas Y ante las situaciones de la vida Que actuamos a través de lo que nos afecta Si algo nos afecta entonces tomamos decisiones O actuamos al respecto de lo que nos está afectando Por ejemplo se nos tiene que quedar parado el carro En el frigo y en una calle Para que acudamos al mecánico O para que luego revisemos el carro Y tiene que pasar algo Para que entonces lo hagamos De la misma manera Tenemos que enfermarnos para ir al médico O para que nos revise el doctor ¿Verdad? Desafortunadamente Lo mismo nos pasa espiritualmente Tienen que venir problemas y situaciones a nuestra vida serias Para que entonces clamemos a Dios Y para que entonces busquemos a Dios Porque hasta que algo nos pasa Entonces nos damos cuenta que hay un Dios Que somos hijos de Dios Y empezamos a clamar con intensidad Pero Daniel nos muestra un tipo de vida diferente Daniel nos enseña a través de su actitud Que en la vida tenemos que ser previsores Y que la mejor previsión que los creyentes podemos tener Es tener una comunión diaria y permanente con Dios Que no dependamos de las circunstancias Ni de los problemas para buscar a Dios Por eso me fascina esa frase que dice Como lo solía hacer antes Le vino un problema serio Un problema en el cual ya habían condiciones Para que sus enemigos buscaran la manera De hacer caer a Daniel De destruirlo Y se cumplió Hicieron al rey, lo engañaron Y le hicieron firmar un decreto Porque el rey conocía a Daniel Y lo amaba, lo apreciaba Pero lo hicieron formar un decreto irrevocable Que ni el mismo rey podía anular Y entonces Daniel se enteró del decreto Nadie puede adorar o buscar o orar a otro Dios Que no seas tú o rey Y dice la palabra Cuando Daniel vio el edicto Entró en su cuarto, en su recámara A hacer lo que solía hacer Entrar en la presencia de Dios Que preciosa enseñanza Lo que nos da este siervo de Dios Ahora la pregunta para nosotros Es acudimos a Dios De la misma manera que acudimos al dentista Cuando nos urge que nos saquen un diente O que nos hagan un trabajo dental Nos conmovemos nosotros No porque nos conmueva la presencia de Dios Sino porque nos conmueve la necesidad Por la que estamos atravesando Y eso nos hace llorar, clamar Buscar a Dios con desesperación Los creyentes debemos reflexionar Si lo que nos motiva a orar Es un motivo personal Por necesidad Un motivo familiar Por necesidad O por el contrario Hemos desarrollado como Daniel Una motivación personal Para entrar diariamente A la presencia de Dios Y Daniel nos comprueba A través de esta experiencia Que él tuvo Y a través de toda su vida La diferencia que hace Vivir en comunión permanente con Dios Depender absolutamente de Dios En todo lo que hacemos Andar en carreras con emergencias Y con situaciones que nos afligen A Daniel se le presentó Un problema muy serio Su vida nada más Querían acabar con su vida Pero no fue el miedo No fue la desesperación O la aflicción del problema Lo que hizo entrar a Daniel en oración Sino lo hizo como lo solía hacer antes Por eso dice el título Oramos cuando tenemos un problema O lo hacemos como lo solemos hacer Diariamente Daniel 6 del 11 al 13 Dice Daniel 6 del 11 al 13 Si le gusta leer Tenga abierta su libro En Daniel capítulo 6 Entonces se juntaron Aquellos hombres Y hallaron a Daniel Orando y rogando En la presencia de su Dios Fueron luego ante el rey Y le hablaron del edicto real No has confirmado edicto O sea ellos lo planearon Y ellos lo hicieron Pero ahora como el rey firmó Le cae a él ¿Verdad? No has No has confirmado edicto Que cualquiera que en el espacio De treinta días Pida a cualquier Dios U hombre fuera de ti O rey Sea echado en el foso de los leones Respondió el rey diciendo Verdad es Conforme a la ley de media Y de persia La cual no puede ser abrogada Entonces respondieron y dijeron Delante del rey Daniel Que es de los hijos De los cautivos de Judá No te respeta a ti O rey Ni acata el edicto Que confirmaste Sino que tres veces al día Hace su petición Que situación En la que se encontraba el rey Y obviamente Daniel Pero como dijimos Daniel no oró Con desesperación ¿Cuántas veces Venimos a la iglesia Y venimos al altar O llamamos a un hermano Desesperados Por una enfermedad Por una situación personal Por una situación familiar Y lo que nos motiva Es ese problema Es esa desesperación Por eso aquel pasaje De las escrituras Que dice No vengas No vengas delante de Dios Apresuradamente Porque Dios está en los cielos Y tú en la tierra Tú andas aquí Con tus problemas personales O en otras palabras Tú te metes En los problemas De la vida Después clamas al cielo Para que el cielo Tenga misericordia De ti Cuando que Lo que Daniel Nos enseña Es que él Primero Va a la presencia De Dios Primero reconoce La grandeza De Dios Primero dedica Su vida a Dios Primero se compromete A servir a Dios Primero se compromete A serle fiel A Dios Y como le es fiel a Dios Y como conoce a Dios Por su misma oración Y por su misma fe Cuando viene el edicto De que lo van a matar Simple y sencillamente Hace lo que solía hacer Entrar en quien es su descanso Su refugio Su escudo Su fortaleza Su seguridad Eso es lo que tú consigues Cuando tú entras diariamente A la presencia De Dios Fortaleza y paz Fortaleza y paz Antes del problema No fortaleza y paz Por el Por el problema O para que se calme El problema Sino fortaleza y paz Antes del problema La mayoría de nosotros Clamamos por fortaleza Y paz Cuando se nos presenta Un problema Una situación En donde Clamamos Desesperadamente Y no es tan mal Que Que clamemos En medio de los problemas Y las desesperaciones Pero si tú aprendes A clamar a Dios En todo tiempo Los problemas Y las situaciones Que te vengan En la vida No te van a amedrentar No te van a hacer desmayar Porque conoces a un Dios Con el que hablas diariamente Y con el que diariamente Te afirma Su cuidado Su gracia Su amor Y su poder De quien He de temer Decía David De quien He de temer Él vivía En comunión Con Dios Entonces Él tenía ya la paz Antes del problema No es lo mismo Enfrentar un problema Con la paz de Dios Que enfrentar un problema Buscando la paz Que no tiene ¿Aló? Para tener la paz de Dios Primero hay que estar En comunión Con Él No es lo mismo Estar fortalecido Antes de entrar A una tribulación Que pedir desesperados En medio de la tribulación No es lo mismo Dios Escuche bien Dios revela Y prepara A los que le buscan Dios revela Y prepara A los que le buscan Para los problemas De la vida Dios le avisaba Cuando vino La tormenta En el mar En el viaje De Pablo A Roma Vino a la tormenta Terrible Y Pablo Se levantó El Señor Me ha hablado Y me ha revelado Que habrá tormenta Pero ninguno De nosotros Perecerá Paz Antes de la tormenta Que precioso Tener esa paz Que te permite Ver la vida Con seguridad Con tranquilidad No porque tú Seas bueno O porque tú Tengas la capacidad Sino porque Te has sabido Agarrar De la misericordia De Dios Yo he visto Aquí hermanos Clamar Desesperadamente Cuando tienen Un problema Grande Pero después O se desaparecen O se acaba Su clamor Porque vinieron A Dios Como vienen Al dentista Vinieron A Dios Como van Al mecánico A que lo saque De un apuro De una emergencia Pero Daniel No buscaba A Dios Por eso Lo buscaba Porque lo amaba Con todo su corazón Y no podía vivir Fuera de su comunión Por eso David Cuando clama Decía Clama Mío Dios El alma Mía Mi alma Tiene sed De ti Porque era una relación Personal Basado No en que Él lo iba a sacar De los problemas Sino en la gracia Y la misericordia De Dios Que era su motivo Y su razón De vida No es lo mismo Enfrentar un problema Con la paz Anticipada De Dios Que enfrentar Un problema Buscando Desesperadamente La paz Ora Diariamente Somete tu vida A Dios Diariamente Pídele Que te cuide Que te guarde Alábale Y adórale No esperes A venir a la iglesia Para tener Tiempos de adoración Tiempos de oración Tiempos de lectura De la palabra Tiempos de alabanza Hazlo en tu casa Hazlo en tu vida Hazlo antes De ir a trabajar Hazlo a levantar Hazlo al acostarte Hazlo al acostarte Porque Dios Es tu vida Y Él te sostiene Y por eso Daniel Vivía en comunión Con Dios Me fascina Como solía Hacerlo Antes Aún el Rey Llegó a reconocer Que Daniel Tenía una comunión Especial Con Dios Porque cuando Cuando le dijeron Al Rey Te acuerdas Del edicto Que firmaste Bueno Pues le cayó A Daniel Su corazón Se entristeció Porque quería Daniel Porque sabe Una cosa Las personas Que tienen comunión Con Dios Se portan bien Las personas Que tienen comunión Con Dios Se portan bien Y tienden A caerle bien A los jefes ¿Sabe por qué? Un jefe Aprecia A un buen Trabajador Porque Él es beneficiado Y el Rey Daniel Era gobernador Y el Rey Sabía Que Daniel Era un buen Gobernador Que le ayudaba A su reino Lo amaba Lo apreciaba Por eso Nosotros Debemos Mantener Esa comunión Con Dios Para que nos De gracia Delante de Dios Y delante De los hombres Daniel Y el capítulo 6 Del 14 Al 16 Dice Cuando el Rey Oyó el asunto Le pesó En gran manera Y resolvió Librar A Daniel Y hasta La puesta Del sol Trabajó Para librarle El Rey Pero aquellos Hombres Rodearon al Rey Y le dijeron Sepa So Rey Que es ley De media Y de Persia Que ningún Edicto U ordenanza Que el Rey Confirme Puede ser Abrogado Entonces El Rey Mandó Y trajeron A Daniel Y le echaron En el foso De los leones No quería hacerlo No quería hacerlo Pero lo tuvo que hacer Pero mire lo que dice Al final Mire lo que dice Al final Y el Rey Dijo a Daniel Yo le agregaría Y el Rey Le dijo Daniel Con dolor En su corazón El Dios Tuyo A quien tú Continuamente Sirves Él Te libre La fe De Daniel Había impactado Al Rey Y aunque no tenía La fe En Dios Tenía La influencia De Daniel Y sabía Que Daniel Tenía comunión Con alguien Especial Y le dice Sabes que Ese Dios Que continuamente Sirves Que te salve Por favor Y así fue Y así fue Cuánto dan Gloria a Dios Cuando acudimos A los hombres En medio De los problemas O los recursos Humanos Es porque Hemos Perdido Nuestra confianza En Dios O no hemos Desarrollado Nuestra confianza En Dios Por eso Cada uno De nosotros Debe establecer Vínculos De comunión Con Dios Que le hagan Desarrollar Una confianza Que le va a servir En todos Los aspectos De su vida En segundo lugar Daniel Debido a su comunión Con Dios Desarrolló Una vida De logros Y satisfacciones Parte del problema Del mundo Y parte del problema De algunos cristianos Por falta De comunión Con Dios Es su insatisfacción Y su falta De resultados O frutos En su vida Pero Dios No solo libró A Daniel De los leones En el foso Muchos dicen Daniel Dios libró A Daniel Del foso De los leones Dios no lo libró Del foso Lo libró De los leones En el foso Daniel Daniel capítulo 6 Versículo 18 Es un pasaje largo Póngale atención Por favor Luego el rey Se fue a su palacio Y se acostó A yuno Ni instrumentos De música Fueron traídos Delante de él Y se le fue El sueño El rey Pues se levantó Muy de mañana Fíjense Tenía algo Tenía algo De esperanza De expectativa Podríamos decir Incluso tenía algo De fe El rey Pues se levantó Muy de mañana Y fue Apresuradamente Al foso De los leones Y acercándose Al foso Llamó a voces A Daniel Con voz triste Y dijo Daniel Siervo del Dios Viviente El Dios Tuyo A quien tú Continuamente Sirves Te ha podido Librar De los leones Entonces Daniel Respondió Al rey Oh rey Vive para siempre Mi Dios Envió Su ángel El cual Cerró La boca De los leones Para que no Me hiciesen Daño Porque ante él Fui hallado Inocente Y aún Delante de ti Oh rey Yo me Yo no He hecho Nada Malo Bendito Dios Entonces Se alegró El rey En gran manera A causa De él Y mandó Sacar A Daniel Del foso Y fue Daniel Sacado Del foso Y ninguna Lesión Y ahorita Le voy a Aprobar Que los leones Si estaban Hambrientos Espérenme Dice Entonces Se alegró El rey En gran manera A causa De él Y mandó Sacar A Daniel Del foso Y fue Daniel Sacado Del foso Y ninguna Lesión Se halló En él Porque había Confiado En su Dios Porque había Orado Desesperadamente Cuando vino El problema No Porque había Aprendido A confiar En Dios Todo el Tiempo Versículo 24 Y dio Y dio Orden El rey Y fueron Traídos Aquellos Hombres Que habían Acusado A Daniel Y fueron Echados En el Foso De los Leones Ellos Sus hijos Y sus Mujeres Y aún No habían Llegado Al fondo Del foso Cuando los Leones Se apoderaron De ellos Y quebraron Todos Sus huesos Mire Porque su Vida Estaba En las Manos De Dios Donde Está Tu Vida Donde Está Tu Confianza Versículo 25 Entonces El rey Darío Escribió A todos Los pueblos Naciones Y lenguas Que habitan En toda La tierra Paz O sea Multiplicada De parte Mía Expuesta Esta ordenanza Que en todo El dominio De mi Reino Todos Teman Y tiemblen Ante la Presencia Del Dios De Daniel Del Dios De hermano Pedro Del Dios De hermana María Del Dios De hermano José Del Dios De hermano Carlos Del Dios De hermana Josefina Es tu Dios El mismo Dios De Daniel Es tu Dios Y la gente Verá La mano De Dios En tu vida Y dirá El Dios De la hermana Fulana De tal El salva Y libra Y hace Perdurará Hasta el fin Y su dominio Perdurará Hasta el fin Y su reino Jamás Será destruido El salva Y libra Y nadie Y hace señales Y hace señales Y maravillas En el cielo Y en la tierra Él ha librado A Daniel Del poder De los leones Y este Daniel Prosperó Durante el reinado De Darío Y durante el reinado De Ciro El persa Persia Era el dominio Era el imperio Que dominaba En todo el mundo En ese tiempo Y la influencia De un hombre Que todos los días Entraba en la presencia De Dios Se dejó ver En todo El mundo Quizá tú no llegues A una esfera De gobierno O una esfera De poder Pero déjame decirte Una cosa Tienes que influenciar A los que te rodean Y para ello No tienes que hacer Proezas Ni tienes que hacer Grandes cosas Ni tienes que Estar declarando Que Dios te usa Con tremendos dones Simple y sencillamente Métete con Dios Todos los días De tu vida Y Dios te enseñará A vivir Y te enseñará A caminar Y te prosperará Y te bendecirá Y los que te rodean Verán tu prosperidad Y tu bendición Y verán El Dios Que Él sirve El Dios Que ella sirve Lo ha librado Y lo ha bendecido Bendito sea Su nombre Dios llevó A Daniel A los cargos Más altos Y lo enalteció Sobre los demás De tal manera Que Daniel Influyó en el Rey Y a través del Rey Influyó En el mundo entero Que Persia Dominaba En esos tiempos Hermanos La comunión Y la oración Permanente Con Dios Garantiza Una vida Sabia Y productiva Hermanos Hay hermanos Que andan ahí Con unos problemas Que no deberían tener Por falta De oración Por falta De comunión Diaria Con Dios La comunión La comunión Espiritual Garantiza El disfrute De la vida Aún la vida Material Porque cuando Tú quieres Bienes materiales Fuera de la comunión Con Dios No los disfrutas Ni lo material Que deseas El mundo No disfruta Ni lo material Que desea Mire usted Esos hombres Millonarios Que dijeron Bueno Vamos a hacer Lo que otros No pueden hacer Nosotros Si lo podemos Hacer Porque somos Millonarios Nos vamos A ir Al fondo Del mar A ver Los restos Del Titanic 250 mil millones O casi Medio millón Por ticket Fue un ticket A la tumba Todos lo sabemos Hermanos Deja que Dios Te lleve Deja que Dios Te prospere Deja que Dios Te muestre Te enseñaré Cosas Que aún Tú no conoces Dice la palabra De Dios La comunión Espiritual Garantiza El disfrute De tus relaciones De tus hijos De tu esposa De tu esposo De tus amigos Porque si Dios Está contigo Un ángel Dice la palabra Acampa Alrededor Tuyo Los descreientes No debemos Buscar posición O exaltación O reconocimiento O justicia En este mundo Lo que usted Y yo Necesitamos Es entrar En la presencia De Dios Mire hay hermanos Que están ahí Al día Ahí Que dice CNN Que dice Fox News Que dice Telemundo Que dice Los chismosos Y ahí están Pendientes Mire lo que está pasando Mire lo que está sucediendo Mire lo que aquí Hay hermanos aquí Que son tremendos Para las noticias Entra en el canal De Dios Entra En el canal De Dios Ahí está la vida Ahí está la seguridad Tu futuro Está garantizado Tu futuro Está Garantizado Es la presencia Es la presencia De Dios Porque Cuando nosotros Buscamos posición Dios Se hace a un lado Porque no lo tomamos En cuenta Pero cuando buscamos A Dios Es el El que nos exalta El es tu escudo Y la gloria Que levanta Tu cabeza Tercer lugar El valor De permanecer En la presencia De Dios O el valor De la permanencia En la presencia De Dios Cuando Daniel Fue hallado Orando Por los Estos hombres Que lo querían matar En realidad Fue hallado Disfrutando De la presencia De su Dios Era lo que más Disfrutaba Daniel Porque lo hacía Tres veces al día Su desayuno Almuerzo Y cena Era estar En la presencia De Dios Además de comer Porque imagino Que comía Legumbres quizá Pero comía Pero su deleite Era estar En la presencia De Dios No esperes No esperes Que te venga Una turbulencia Tu vida O en tu familia Para entrar Y decidir Permanecer En la presencia De Dios La presencia De Dios Lo cambia Todo La presencia De Dios Lo cambia Todo Veamos el libro De Josué Capítulo 5 Versículos Del 13 Al 15 Josué Josué 5 Del 13 Al 15 Dice Eres de los nuestros O de nuestros enemigos Era un personaje real De tal manera Que lo confundió Con uno de los enemigos Él respondió No Más como Príncipe Del ejército De Jehová He venido Ahora Yo soy Dios Era la presencia De Jesús Entonces Josué Mostrándose Sobre su rostro En tierra Le adoró Y le dijo Que dice mi Señor A su siervo Y el príncipe Del ejército De Jehová Respondió Josué Quita el calzado De tus pies Porque el lugar Donde estás Es santo Y Josué Así lo hizo Nuestros pies Y nuestros zapatos Representan Nuestro trajín Diario Representan Nuestras cargas Diarias Y Dios Le dice A Josué Quita el calzado De tus pies No necesitas Venir conmigo A decirme Todos tus achaques Y todos tus dolores Porque yo soy Dios Entra en la presencia De Dios Y cuando Josué Se quitó Los zapatos Y se postró Y adoró A Dios Se acabaron Sus problemas Se acabaron Sus dudas Se acabaron Sus incertidumbres Porque la paz De Dios Sobrepasa Todo Entendimiento Entendámoslo Entendámoslo Lo que necesitamos Es la presencia De Dios Todos Los días De nuestra vida Desde un principio Dios le enseñó A su pueblo A mantener Un holocausto Permanente Para mantenerse Siempre En la presencia De Dios Los judíos Venían Cuando tenían Un problema Ante Moisés Y traían Un holocausto Cuando tenían Un Un ¿Por qué pedir perdón? Cuando tenían Una acción De gracias Pero además De eso Dios le dijo A Moisés Que hiciera Un holocausto Permanente Para que ellos Supieran Que la presencia De Dios Siempre Está Allí Aun cuando Estés cansado Aun cuando Estés atribulado Ahí está Dios Para escucharte Ahí está Dios Aun cuando Estés alegre Y el dinero Y el bono Que te dieron Y el trabajo Extra Que hiciste Si estás Exultante De bendición Y quieres ir A celebrar Con tu familia Párale Párale Y antes De ir a celebrar Con los tuyos Entra A agradecerle A Dios Por lo que Él es Y por lo que Él te ha dado Porque se te Olvida Cuando estás Exultante Se te Olvida Quien es La fuente De tu bendición Éxodo 29 42 Dice Este será Esto será El holocausto Continuo Por vuestras Generaciones A la puerta Del tabernáculo De reunión Delante De Jehová En el cual Me reuniré Con vosotros Para hablaros Ahí ¿Quieres que Dios Te hable? Ora Ayuna Métete Con Dios Pero sobre todo La oración Diaria Métete Con Dios Haz como Daniel Como solía Hacerlo Antes La mayor Y más importante Motivación De un creyente En la vida Debe ser Disfrutar La presencia De Dios Muchas veces Venimos a Dios Por un problema Es un problema El que nos trae a Dios Está bien Ven Y descarga Tu problema Delante de Dios Y cuando Dios Te dé la victoria No esperes Que te venga Otro problema Para volver A buscar La presencia De Dios ¿Por qué Viene otra vez Ay es que Tengo otro Problema Pero si entras A la presencia De Dios Y siempre Siempre Estás adorándole Siempre Estás En un Espíritu De sujeción Y de entrega Dios Te va a Bendecer Te va a Prevenir Te va a Dar paz ¿Qué es lo que Dicen por ahí? ¿Qué es lo que Dicen? ¿Qué es lo que Dicen? No Que va a Venir esto Que va a Venir Pero si yo Tengo paz Yo me acuerdo En el año 2000 Algunos no habían Nacido ¿Verdad Nairobi? Algunos no habían Nacido Pero en el año 2000 Se creó Una Ola de Sospecha Y de Y una Rumor De que algo Iba a pasar En el mundo Al cumplirse El año 2000 Y empezaron A entrar Muchas personas En pánico Y empezaron A comprar Agua Papel de baño Empezaron A vaciar Los Supermercados Yo estaba En mi País Yo me acuerdo Con mi Esposa Hablábamos ¿Por qué La gente Hace esto? ¿Sabe por qué Lo hace? Porque no Tiene Su confianza En Dios Y entonces Depende De lo que Dice la Gente Se mueve En base A los Rumores Allá andan En Guatemala ¿Quién quedó? ¿Quién va a quedar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo nos va a ir? Y aquí Allá No No es que Deberíamos De tener El presidente Que tiene El Salvador Que Salvador Ni que nada El único Salvador Es Cristo El único Salvador Es Cristo No confiemos En hombres Tenemos que confiar En Dios Ni en el Rey Podía confiar Daniel Porque el Rey Aunque quería No lo pudo Salvar Pero el que Tú clamas Diariamente Al que sueles Entrar En su presencia Él está ahí Para fortalecerte Y levantarte Y levantarte Y para darte Las bendiciones Que Él tiene Preparadas Para tu vida Gracias 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 por ver el video.